Namaste Yoginis. Bienvenidas a la sesión de esta semana. Vamos a utilizar un bolster o una almohada y vamos a utilizar dos blogs o dos libros gruesos. Empezamos sentadas sobre el bolster, con las piernas cruzadas encima de la esterilla, espalda recta, hombros relajados. Cierra los ojos y conecta con la respiración. Más que nunca en la sesión de hoy esta conexión con la respiración va a ser muy importante, porque en la sesión de hoy vamos a centrarnos en conectar, en conectar con nosotras mismas y con nuestro bebé. Y la forma en la que conectaremos será la respiración. Así pues, vamos a establecer una respiración lenta, pausada y lo más nutritiva posible. Lleva una mano al corazón, la otra a la barriga y empieza a sentir esta conexión con el bebé. Imagínate que los dos corazones laten a la par. Respirando, notando como con cada respiración se hincha tanto la caja torácica como la barriga. Y con cada respiración se deshinchan las dos. Respirando, notando como con la respiración se hincha poco el bebé. Respirando, noto como con fame. Ahora las dos manos a la barriga. Y vamos centrando la atención en lo que está sucediendo dentro del útero. Cualquier movimiento, cualquier sensación, la sentimos. Ya estamos en el segundo trimestre bastante adelantado, así que es posible que ya vayamos sintiendo un poco al bebé. Y seguro que la tripa ya nos está saliendo, así que cada vez la conexión es más evidente. Gracias. 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 Llevamos las manos a los hombros y hacemos rotaciones con los hombros hacia adelante y hacia arriba. desplazos hacia abajo 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 hacia más, manos detrás, en el suelo, abriendo corazón, abriendo hombros, abriendo los canales energéticos. Cierra los ojos, respira. Ahora soltamos la postura, cogemos el bolster, lo llevamos a la parte frontal de la esterilla, nos ponemos de rodillas, con las rodillas bien separadas, dedos gordos de los pies se tocan, nos inclinamos hacia adelante para la postura del niño, apoyando la frente en el bolster o la almohada. Asegúrate de que no tienes la espalda curvada, si es así, puedes alejar un poquito el bolster o la almohada para que la frente se pueda apoyar manteniendo la espalda recta. Brazos relajados, a los lados de las orejas, palmas hacia abajo. Respiramos profundamente, conectamos. La espalda La espalda La espalda La espalda Ahora nos ponemos a cuatro patas y andamos un poco hacia atrás con las rodillas. Y hacemos la misma postura, pero esta vez con los muslos perpendiculares al suelo, apoyando la frente en el bolster. Esta vez arqueando un poquito la espalda hacia atrás, abriendo más la columna vertebral, abriendo los hombros, conectando con el interior. Subo a cuatro patas, pongo los pies en posición flex, rodillas juntas y me siento en los talones. Espalda recta, puedo apoyar las manos en los muslos o manos en posición de rezo delante del corazón. Si has seguido esta serie de vídeos verás que cada vez que hacemos esta postura, explicamos que abrimos las suelas de los pies y también abrimos la mente despejándola de ansiedades, estrés, miedos, todo lo que no nos sirva. Respira, manteniendo la conexión. Soltamos la postura, esta vez separamos un poco las rodillas y nos sentamos entre los talones. Los talones deben tocar las caderas. Puedes mirar si estás cómoda así o si no, puedes coger el bolster y ponerlo encima de los gemelos. Sentándote encima del bolster. Es importante que estés cómoda, así que encuentra la variedad dentro de la postura que te sirve a ti hoy. Respirando. Hay una tercera modalidad posible que es poniendo el bolster en el suelo, tocando las suelas de los pies, de modo que al sentarnos el coxis toca el bolster. Estamos semisentadas encima del bolster. Es una modalidad intermedia. En cualquier caso respira, cierra los ojos, conecta. Ahora vamos soltando la postura, llevamos el bolster delante nuestro, lo colocamos en la mitad de la esterilla y nos echamos boca abajo con los muslos apoyados en el bolster. El bolster cerca de las caderas. Apoyamos los codos en el suelo, los pies relajados, manos en posición de rezo. Ahora hacemos círculos con los tobillos, con los pies hacia un lado y hacia el otro. Pies en flex, pies en punta, estirando gemelos. Y ahora apoyamos los pies en el suelo. Miramos hacia arriba, mantenemos el peso sobre los codos. La barriga no debería apenas tocar el suelo, si la toca no se está apoyando en el suelo. Si notas que apoyas mucho la barriga en el suelo, puedes poner el bolster más arriba, más cerca de las caderas. Respira. Vamos a estar en esta posición un rato para abrir la zona lumbar y cultivar una conexión interior. Ahora manos en el suelo, en las esquinas de la esterilla y subo un poco más. Brazos rectos y hago palanca con las manos que están presionando firmemente el suelo, para levantar el pecho. Ahora hago círculos con la cabeza hacia la derecha, arriba, izquierda, abajo. A tu propio ritmo, siguiendo respirando. Ahora paro en el centro y hago círculos con la cabeza hacia el otro lado. Izquierda, arriba, derecha, abajo. Siguiendo, respirando, conectando. Ahora paro en el centro. Postura de la esfinge. Respirando. Y ahora, con las manos, ando un poco hacia atrás. De manera que los brazos están casi perpendiculares al suelo. Ves andando con los brazos hasta encontrar un punto de resistencia. Manteniendo los brazos rectos. Y a medida que se va abriendo la zona lumbar, puedes ir acercándote con las manos más cerca del cuerpo. De manera que finalmente los brazos están perpendiculares al suelo. Sin forzar. Respirando, soltando tensiones, conectando. Desconectando. Muy despacio, presiono hacia atrás. Doblo rodillas. Y busco una vez más la postura del niño. Separando las rodillas. Dedos gordos de los pies se tocan. Frente apoyada en el bolster o la almohada. Espalda recta. Esta es una contrapostura a lo que acabamos de hacer. De manera que nos vamos a estar aquí unos segundos respirando. Dejando que toda la zona lumbar se estire bien. Se relaje. Bien. Ya. Jan bone. Frente Tallidade. Do는데요. Si. Ahora me coloco sobre manos y rodillas, manos delante en la parte frontal de la esterilla y subo a la postura de Adho Mukha Svanasana, perro que mira hacia abajo. Como es de costumbre, cada vez que entramos en esta postura por primera vez, nos estamos unos segundos calentando el cuerpo, instalándonos en la postura. Así pues, si te apetece doblar una rodilla, luego la otra, ir alternando rodillas, puedes hacerlo, si te apetece quedarte quieta también puedes hacerlo. Luego, espalda recta, coxis hacia arriba, índices de los dedos mirando hacia adelante, palmas presionando firmemente hacia el suelo. Lleva los dos talones arriba, luego abajo, un par de veces más. Y ahora quédate quieta en la postura. Inhala, pierna derecha arriba, dobla la rodilla, mira por debajo de la axila derecha. Alineando caderas, abriendo caderas hacia la derecha. Inhala, estira la pierna izquierda hacia arriba, dobla la rodilla, lleva la rodilla izquierda al cielo, mirando por debajo de la axila izquierda. Abriendo caderas. Conectando, estira la pierna y la bajas. Ahora doblas rodillas, descánsalas en el suelo y colocas el bolster a la mitad de la esterilla. Llevas el pie derecho hacia adelante, apoyando la rodilla izquierda en la esterilla. El pie derecho cerca del borde derecho de la esterilla. Pie izquierdo relajado. Respirando. Ahora llevo las dos manos a la izquierda del pie derecho. Estirando, respirando. Ahora abro el pie derecho 45 grados hacia afuera. Y abro la rodilla derecha un poco más hacia afuera. Cada vez más, respiro, relajo. Ahora apoyo la mano derecha en la rodilla derecha, mano izquierda presionando firmemente hacia el suelo y abro el pecho hacia arriba. Con la mano derecha, presiono la rodilla derecha hacia afuera. Vuelvo a descansar las manos en el suelo. Muy despacio, doblo las dos rodillas y vuelvo a Adho Mukha Svanasana. El perro que mira hacia abajo. Respira. Tómate tu tiempo para absorber la postura. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Rodilla derecha al bolster. Pie izquierdo hacia adelante. Cerca del borde izquierdo de la esterilla. Manos apoyadas en el suelo. Respira. Ahora las dos manos a la derecha del pie izquierdo. Respirando profundamente. Abro el pie izquierdo 45 grados hacia afuera. Hacia la izquierda. Rodilla también hacia afuera. Respira. Respira. Voy dejando que las caderas se abran lentamente. Soltando tensiones. Lleva la mano izquierda encima de la rodilla izquierda. Mano derecha presionando hacia abajo. Con la mano izquierda abro la rodilla hacia afuera. Al mismo tiempo abro el pecho hacia arriba. Respiro. Relajo. Muy despacio. Voy volviendo al centro. Doblo las dos rodillas encima del bolster. Y vuelvo a Adho Mukha Svanasana. Perro que mira hacia abajo. Tómate tus respiraciones aquí. Para volver a recentrarte en la postura. Conectar. Y soltar la postura anterior. Anda hacia delante de la esterilla. Separando los pies a la altura de las caderas. Y me reclino hacia delante. Si puedes tocar el suelo perfecto. Si no, hasta donde llegues. Manteniendo las piernas rectas. O si lo prefieres puedes doblar un poco las rodillas. Si puedes, puedes poner las palmas de las manos en el suelo. Si no llegas no pasa absolutamente nada. Ahora manos hacia la derecha. Trasgadando el peso hacia la derecha. Estirando más el isquiotibial izquierdo. Vuelvo al centro y cambio de lado. Manos hacia la izquierda. Estirando. Relajando. Vuelvo al centro. Respiro. Doblo las rodillas. Y muy lentamente con la espalda redondeada me voy incorporando. Vértebra por vértebra. Cierro los ojos. Respiro. Espalda recta. Copsis hacia adentro. Manos en posición de rezo delante del corazón. Ahora llevo las manos detrás de la espalda, entrelazando los dedos, estirando los brazos, abriendo el corazón, abriendo pecho, abriendo hombros. Conectando. Manos encima de la barriga, conectando con el bebé, transmitiéndole toda la buena energía que vamos creando. Inhalo, brazos arriba, palmas se tocan, exhalo, me doblo hacia adelante. Ando a detrás de la esterilla, adho mukha svanasana. Respiro. Inhalo, plancha, exhalo, chaturanga o dobla rodillas. Inhalo, cobra, apoyando las caderas en el bolster. Y nos vamos a quedar en cobra un par de respiraciones. Ya hemos calentado esta zona de la espalda, así que debería ser cómodo. La próxima exhalación, adho mukha svanasana. Cinco respiraciones aquí. Conectando. Inhalo, pie derecho hacia adelante, exhalo. Inhalo, pie izquierdo hacia adelante, mirando hacia arriba. Y ahora me doblo hacia abajo. Inhalo, me incorporo, brazos al cielo, palmas se tocan. Exhalo, me doblo hacia abajo. Inhalo, vuelvo a la postura de adho mukha svanasana. Exhalo. Inhalo, plancha. Exhalo, chaturanga o dobla rodillas. Inhalo, cobra, con caderas en el bolster. Y me quedo aquí un par de respiraciones. Conectando, disfrutando del estiramiento. Exhalo, adho mukha svanasana. Respira. Inhalo, pie izquierdo hacia adelante. Exhalo. Inhalo, pie derecho hacia adelante, mirando hacia arriba. Exhalo, me doblo hacia abajo. Inhalo, me incorporo, brazos arriba, palmas se tocan. Exhalo, manos en posición de rezo delante del corazón. Gira 90 grados. Y respira. Pies separados a la altura de las caderas. Hombros relajados. Ahora, abre los pies, todo lo que puedas. Pies hacia afuera, dobla rodillas. Copsis hacia adentro, espalda recta. Copsis hacia adentro. Con cada exhalación, bajo un poco más. Conectando con las sensaciones internas. Cultivando un calor interno. Llevo las manos encima de la barriga y conecto con el bebé. Respirando, haciéndole llegar todo el oxígeno al bebé. Inhala, estira piernas, brazos arriba. Exhala, manos en posición de rezo delante del corazón. Respira. Descansando. Inhala, brazos arriba. Palmas se tocan. Exhala, vuelve a doblar rodillas. Manos en posición de rezo. Delante del corazón. Segunda vez que estamos en esta postura. Manos encima de la barriga. Una vez más, conecta con el bebé. Respira. Estiro piernas, brazos arriba. Exhala, manos en posición de rezo delante del corazón. Vamos a cambiar la logística. Bolster a un lado. Cojo un bloc y lo coloco entre los pies. Y ahora coloco las manos hacia delante, bien fuera de la esterilla, para hacer la postura del perro que mira hacia abajo, con las piernas muy abiertas. Espalda recta, talones en el suelo, muslos contraídos. Ahora abro los pies hacia los lados. Flexiono ligeramente la rodilla izquierda y tiro el peso hacia la izquierda. Estirando el muslo interno derecho. Vuelvo al centro y cambio de lado. Flexionando rodilla derecha. Vuelvo al centro y cambio de lado izquierda. Un poco más profundo que la vez anterior. Cambiando de lado, derecha. Vuelvo al centro, pies hacia adentro. Voy andando con las manos, más cerca de los pies. Y ahora doblo rodillas, me siento en el bloc. Pies hacia afuera, separados un poco más del ancho de las caderas. Manos en posición de rezo delante del corazón. Apoyo los codos a la parte interna de las rodillas. Ahora estiro los brazos y llevo las manos en posición de Jiyan Mudra. La punta del dedo índice se toca con la punta del dedo pulgar. Cierro los ojos. Abriendo caderas. Abriendo pecho, estirando espalda. Jiyan Mudra en mudra de la sabiduría y del conocimiento. Me lleno de conocimiento y de sabiduría interna. Manos a la barriga. Conecto con el bebé. Ahora suelto la postura. Me siento en el suelo, llevo el bloc a un lado. Y me echo en el suelo apoyando toda la espalda en el suelo, flexionando rodillas, pies en el suelo, separados a la altura de las caderas, brazos hacia abajo, palmas hacia abajo. Cierro los ojos y disfruto de esta conexión con el suelo. En la próxima inhalación llevo las caderas al cielo, apoyando los brazos en el suelo y contrayendo los músculos del suelo pélvico, es decir, los músculos del área vaginal y anal. Respiro, barriga neutra, llevo las manos a la barriga para comprobar que está neutra sin ninguna tensión. Voy respirando, también contraigo glúteos y muslos. En la próxima exhalación voy apoyando la espalda en el suelo. Todos los músculos relajados y sueltos. Respira. Inhala una vez más, caderas al cielo, contrayendo los músculos del suelo pélvico. Y puedes llevar las manos a la barriga para comprobar que está neutra, relajada, que no la estoy tensando para nada. Muslos contraídos, glúteos contraídos y relajo. Respiro profundamente. Relajo todos los músculos del cuerpo. Una vez más, caderas al cielo, contrayendo todos los músculos del suelo pélvico, de la zona vaginal y anal. También los músculos contraídos. También los músculos, glúteos. Y respiro. Y una vez estoy aquí, hago pulsaciones hacia arriba. Pequeñas pulsaciones. Dos centímetros arriba, dos centímetros abajo. Respirando profundamente. En la próxima exhalación, relajo la espalda en el suelo. Me relajo completamente. Y ahora cojo un bloc, lo coloco bajo la rodilla izquierda, el otro bloc bajo la rodilla derecha, las suelas de los pies se tocan. Cojo el bolster y lo coloco en la esterilla detrás mío, de manera que al echarme voy a apoyar toda la espalda en el bolster o en la almohada, incluyendo la cabeza. Brazos relajados a los lados, palmas hacia arriba, piernas relajadas. Pecho abierto, barriga completamente neutra. Y entramos en la fase de relajación. Lo único que se mueve es la caja torácica y la barriga. Cada vez que inhalo, se hinchan. Y cuando exhalo, se deshinchan. Intentando que cada respiración sea un poco más lenta que la anterior. Respirando profundamente y conectando. Conectando con las sensaciones internas. Conectando con las capas más profundas de nuestra alma. Llevando las manos a la barriga y conectando con el bebé. Sintiendo todo lo que está pasando dentro del útero. El crecimiento del bebé. Sus movimientos. Y nutriéndolos. Relajándolo. Aportándole oxígeno. Y buena energía. Bete. Bete. Y ya está. Puedes quedarte aquí el tiempo que te apetezca o si quieres seguir adelantando, te giras hacia un lado apartando los blocks, coges el bolster y nos vamos a colocar en posición fetal. El bolster lo puedes utilizar o bien entre las dos piernas, entre las dos rodillas, de manera que las dos tibias están paralelas. O bien en el suelo apoyando solo la rodilla de arriba. Para hacer de cojín en la cabeza puedes utilizar un block, otro cojín o bien el brazo de abajo. Ahora te estoy enseñando la modalidad de apoyar solo una rodilla en el block. Así es como duermo por las noches ahora. Manteniendo una postura de lado. Con la pierna de abajo recta y la pierna de arriba doblada apoyada en una almohada o en un bolster. Vamos incorporándonos. Nos sentamos en la esterilla apoyando los isquiones en el bolster o en la almohada. Las manos descansan encima de los muslos conectando con la respiración. Ahora lleva las manos a la barriga conectando por última vez durante esta práctica con el bebé. Sintiendo sus movimientos, sintiendo su vida. Ahora una mano al corazón, la otra a la barriga. Y me imagino los latidos del bebé y los latidos de mi corazón a la par. Las dos manos al corazón y sintiendo también esta conexión conmigo misma. Con la parte más profunda de mi ser. Manos en posición de rezo delante del corazón. Y me agradezco esta práctica tan bonita de conexión. Namasté. Namasté. Gracias por ver el video.